Cristo, Cristo libera el ministerio para liberar Todo cautivo y abatidos a levantar Predicando buenas nuevas, vendando los quebrantados Libertando a los cautivos y apertura de cárcel a los presos Proclamando a Jehová Cristo, Cristo libera el ministerio para liberar Todo cautivo y abatidos a levantar Únete al ministerio, donde quiera que te encuentres Cristo libera el ministerio para cada nación ¡Gracias!